Paso a paso, construimos un México mejor. Mi abuelo tenía nueve hermanos, y luego cada uno tuvo de seis o de siete hijos. Nomás para darles de comer. ¿Te imaginas? Para vivir mejor, nos propusimos lograr un crecimiento de la población más acorde con nuestros recursos. Y cumplimos. Hoy, las parejas jóvenes tienen familias más pequeñas. Nosotros decidimos planificar nuestra familia. Y así vivimos mejor. Estas son Cuentas Claras. Cuentas Claras.